Bueno, sí, mi gente, miren, esto aquí es el municipio de Quiqueya, ahora mismo. Esta señora está apretada del pecho ahora mismo. Necesita que le den el aparatico de respirales. Aquí estamos en el hospital, en la policlínica de Quiqueya, miren. La policlínica de Quiqueya, cerrada totalmente. Miren, vehículos, como que llegaron los jefes, doctores, y nadie responde, miren. Tú me estás entendiendo, Quiqueya, no, miren. Eso es aquí, en Quiqueya. En Quiqueya, San Pedro de Macorí, municipio de Quiqueya. Mi genio de Quiqueya, miren. Todo está cerrado. Todo está cerrado, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Todo está cerrado, no aparece un doctor, no aparece nada, no aparece absolutamente nadie en el lugar. Miren, todo abierto. Sin haber nadie, sin haber nada. Todo abierto, miren, mi genio. Eso aquí da pena en el municipio de Quiqueya. Miren. Todo. De día. En plena luz del día. Porque son como las doce. No hay un doctor, no hay nadie. Aquí hasta ahora mismo ni sereno hay aquí. Yo no veo a nadie hasta absolutamente. Esto es un abuso. Esto es un abuso demasiado grande que se está cometiendo. Esto es en el municipio, en Quiqueya, miren. Todo. No hay absolutamente nadie. No hay un abuso. No hay un abuso. Gracias.